Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Este fenómeno político, previo a las elecciones del 26 de noviembre, crea incertidumbre para los magistrados del ente electoral, quienes tienen muy bien definidos los partidos más afectados. Renuncias, la ley establece que pueden haber renuncias hasta el último día. Tenemos todavía un gran déficit, ¿verdad? Ahora, de los tres partidos que fueron a primarias, todavía sigue siendo el Partido Liberal el que más renuncias tiene, que no han cubierto, seguido por Libre y por último el Partido Nacional. Por su parte, el ingeniero Luis Zelaya, candidato presidencial del Partido Liberal, reiteró que quien renuncia lo hace de manera definitiva y no hay vuelta atrás. Que esas prácticas del pasado, de poner de dedo a quien quieran, esas ya no existen en el partido. Este es un nuevo Partido Liberal con un nuevo liderazgo, donde se establecen otros paradigmas para determinar cómo se van a llenar esos espacios con renuncias irrevocables que se presentaron. Luis Zelaya no le pide la renuncia absolutamente a nadie. Quien lo hace es una persona mayor, es un adulto. Nuestra prioridad son que todos los puestos queden cubiertos, pero además de eso, la prioridad en el tema de la fotografía, de aquellos candidatos que aparece su foto, o sea, diputados propietarios, alcaldes, vicealcaldes y lo que es la figura presidencial con los desdesignados. Será hasta en los próximos días que esta institución política defina quiénes serán los suplentes de aquellos espacios vacíos. Ana Gabriela Rivera, Telenoticias.